Hola, buenos días a todos y bienvenidos a esta jornada sobre la gestión del conocimiento intergeneracional en las administraciones. Como viceconsejera responsable de Función Pública, tengo el honor de inaugurar esta jornada que hemos organizado desde la Escuela de Administración Pública de Castilla y León, en colaboración con el Instituto Europeo de Administración Pública. Este encuentro está abierto a los empleados públicos de la Junta de Castilla y León, a los de las corporaciones locales y al personal de Administración y Servicios de la Universidad. Y tiene un doble objetivo. Por una parte, reflexionar sobre el reto del relevo generacional en nuestras administraciones y, por otro lado, conocer prácticas que se están realizando en diferentes administraciones para hacer efectiva la transferencia de conocimiento entre los que se jubilan y los nuevos empleados públicos. Estamos claramente ante un reto muy relevante para nuestras organizaciones. Por poner el ejemplo que mejor conozco, en la Junta de Castilla y León, la edad media de los empleados públicos está en los 52 o 53 años. Así que, en los próximos 14 o 15 años vamos a ver cómo se jubilan promociones muy importantes de empleados públicos muy numerosas y los empleados públicos que acceden son muchos menos en número que los que se nos van. Esto, además, se agrava porque durante los años de crisis las convocatorias de oposiciones y de procesos selectivos han sido casi inexistentes y todavía estamos muy limitados por las tasas de reposición, aunque la verdad es que en los últimos años cada vez tenemos más opciones de contratar nuevos empleados públicos. Pero, aún así, los empleados fijos que se nos van no compensan con los que vienen. Se nos va a ver el conocimiento. Estamos ante un problema que tenemos que abordar cuanto antes porque las soluciones hay que empezar a ponerlas ya. Analizar las experiencias que las diferentes administraciones públicas llevan tiempo poniendo en marcha puede contribuir a darnos ideas para que el conocimiento de esos empleados públicos que se jubilan no se pierda. Los mejores ejemplos, los que más han avanzado en esta materia, están cerca de nosotros, en otros países europeos. Por eso, contamos hoy aquí con Gracia Vara Rivas, del Instituto Europeo de Administración Pública. Y también vamos a escuchar experiencias de otras comunidades autónomas que están trabajando para abordar este problema. Por lo tanto, tenemos que identificar el reto en cada una de nuestras administraciones públicas, analizar cómo lo han abordado otros, determinar qué experiencias nos conviene implantar más. Y, en tercer lugar, la parte más compleja es esa, efectivamente, implantar las soluciones que siempre van a exigir cambios en las organizaciones. Las posibles estrategias para gestionar el conocimiento intergeneracional van desde la elaboración de protocolos o manuales de instrucciones, que son herramientas útiles, que lleva tiempo hacerlas, pero que, en principio, implantarlas en las organizaciones no es muy costoso, a otras herramientas o soluciones, pues como puede ser avanzar en la polivalencia de los puestos, modificar los procesos selectivos para que los nuevos empleados públicos tengan los conocimientos necesarios para una administración del siglo XXI, electrónica, interoperable, que se tiene que adaptar muy rápidamente a las necesidades que cada vez cambian más deprisa y que, muchas veces, mandan más los programas informáticos casi que las normas. La formación tiene también un papel muy importante en la transferencia del conocimiento de los que tienen experiencia, los que todavía no la han adquirido. Debemos pasar de una formación a la que muchos todavía asisten para ganar puntos de cara a los concursos o a su promoción profesional, que es muy lícito, a una formación orientada al puesto, que permita a los empleados públicos ser mucho más polivalentes. En la Junta de Castellón estamos empezando a trabajar en esta dirección. Queremos pasar de una administración pensada para el siglo XX a una administración más moderna. Iniciamos ese camino hace dos años, pactando con los tres sindicatos más representativos de la función pública, las medidas que teníamos que implantar para modernizar nuestra administración. Recientemente, en julio de este año, hemos aprobado un catálogo de puestos tipo y a ese catálogo tendrán que ajustarse las nuevas relaciones de puestos de trabajo que estamos elaborando ahora y que probablemente aprobaremos a principios del 2018. Aprobadas esas relaciones de puestos de trabajo, convocaremos el concurso abierto y permanente, que está desde hace tiempo ya implantado en el personal laboral con muy buenos resultados. Y ese concurso abierto y permanente, que va a permitir una movilidad muy importante dentro de la Administración, nos va a exigir avanzar mucho en la formación orientada al puesto y, además, que se imparta en el momento en el que se resuelva el concurso. Y todo ello utilizando instrumentos y programas que nos permitan no perder la experiencia de aquellos empleados públicos que están ya cerca de la jubilación. Estos son los retos a los que nos enfrentamos. Estoy seguro de que en esta jornada van a escuchar todos experiencias que nos van a ayudar a solucionar estos problemas en nuestras organizaciones. Y, sin más, ya cedo la palabra a Gracia Vara Rivas, gran conocidora y experta en legislación y gobernanza de la Unión Europea. Muchas gracias a todos por su atención y les deseo una jornada provechosa. Aprovechosa. Gracias.